El director de arte, Joao Roque, asistió al II Congreso Internacional de Comunicación Audiovisual y Publicidad. El portugués, que ha sido galardonado con múltiples premios otorgados en distintos festivales internacionales, fue presentado por el profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Pidio del Campo, que destacó por encima de todo la versatilidad de Joao, ya que además de dedicarse al mundo de la publicidad, ha escrito un libro sobre sur. En el coloquio, el creativo reflexionó sobre la creación publicitaria. Las ideas son buenas cuando más gente participa. Lo que personas de fuera tratan para la publicidad es que enriquece, es bueno, no un pensamiento, no una manera de cruzar ideas. El creativo aprovechó para dar consejos a los futuros publicistas y destacó algunas de las cualidades que ha de tener un buen creativo, como la motivación y el no tener miedo a las críticas. El portugués desveló cómo logra inspirarse y habló del pensamiento lateral. Pensar lateralmente es lo que funciona. Pensar en muchas soluciones, conexiones diferentes entre cosas. Nunca creemos nada de nuevo. Todo son conexiones. Si lo haces conexiones inesperadas y más creativas, resultan muchas veces en buenas ideas.